¡Feliz segundo aniversario! Cuyas Fútbol Club Ayabaca Este domingo 8 de septiembre En el local El Balonazo de Puente Fiedra Desde las 9 de la mañana Con vibrantes encuentros deportivos de fútbol y volei Para el equipo campeón en fútbol ¡Mil soles! Para el subcampeón ¡300 soles! Para el equipo campeón en volei ¡300 soles! Y no podría faltar Los exquisitos platos típicos De la provincia de Ayabaca, Tiura Y desde las 5 de la tarde llega ¡El grupo de tus amores! ¡América Bank! ¡América! ¡América! ¡América Bank! Sin tu amor No sabría que hacer ¡América Bank! Que llega Con todos sus éxitos y trinicias Que ya suenan en todo el Perú Solo te pido que Que no te olvides No me toques a tu lado ¡Sí! ¡América Bank! En el aniversario de Cuyas Fútbol Club Ayabaca Te esperamos en el local El Balonazo de Buen de Piedra Avenida San Lorenzo Manzana Belote 8 A una cuadra del Pelotero ¡Ahí nos vemos! ¡Y con América Bank! ¡Esto va a estar bueno! ¡Salud cumpita!